El estudio publicado de Dubrote en 2017, que se realizó con personas con sobrepeso, con una dieta basada en plantas, baja en grasas, sin restricción en la cantidad de comida, perdieron 19 libras en 3 meses. Después del estudio, regresaron con 8 libras menos. Las personas se mantuvieron con la dieta. Después de un año de la prueba, la siguieron manteniendo sin problemas. Las dietas basadas en plantas tienen el mayor récord de pérdida de grasa médicamente registrado, comparado con otras pruebas médicas publicadas. También ha demostrado aumentar la salud y la longevidad. Claro que al bajar las calorías, bajas de peso. No hay mucho problema. El problema es mantenerlo. Y seguir la mayoría de dietas bajas en calorías tiene un efecto rebote, en el que vuelvan a ganar peso porque no son sostenibles a largo plazo. Y comer cuanto quieras, sin contar calorías, con una dieta basada en plantas es fácil. Obviamente, si te excedes en las grasas como nueces, cacahuates, aguacate, podrás experimentar un estancamiento o ganancia de peso. No hay que excluirlas, pero tampoco hay que abusar de ellas.